hola señor notas que será el horario de este video que voy a decir es este lo que sería el horario del canal ya grabé el video anterior estoy grabando este video en estos momentos y bueno lo que sería el horario del canal lo voy a decir en este momento ahorita en estos santiamenes y bueno lo que quería decir era el horario del canal primero primero voy a subir videos este 3 días a la semana voy a esforzarme mucho para subir 3 videos a la semana y bueno el primer video que voy a subir sería los 10 martes los días martes van a tener contenido en el canal segundo el segundo día sería el día jueves también tendrá contenido el canal y el tercer día será el día sábado vamos a tener 3 videos a la semana martes jueves y sábado ya y bueno así lo dejo posiblemente los videos que yo haga se publiquen a las 5 de la tarde hora de Colombia no estoy en Colombia pero las horas son muy parecidas así que yo digo hora de Colombia porque estoy en Colombia Bogotá ya y bueno alguien así por si acaso no estoy en Colombia y bueno este así me despido ahorita voy a grabar otro video otro video y bueno este ya nos vemos